hola amigos hola amigas de youtube como han estado bueno pues esta vez les he traído un nuevo vídeo pero este vídeo es diferente bueno pues les traigo lo que es el whatsapp plus en versión 1.99 no requiere root bueno pues lo que tendríamos que hacer es pues de hacer una copia de seguridad pues de nuestro de nuestras conversaciones lo que es en whatsapp bueno pues como ven yo ya lo hice pues le daríamos ahí como ven pues sería de una copia de seguridad y lo siguiente que tendríamos que hacer es pues desinstalar nuestro 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 whatsapp bueno pues le voy a desinstalar pues no nos diríamos pues instalar lo que es el otro como ven pues vendría a ser no eliminamos nada le damos lo que es en cancelar le daríamos en este pues vendría a ser este de aquí le daríamos lo que es en instalar bueno pues en lo que se instala le voy a pausar el vídeo bueno pues como ven ya se acabó de instalar bueno le daríamos lo que es en abrir en la parte de aquí pues le daríamos bueno le daríamos en ok y aquí le daríamos de donde dice continuar aquí tendríamos que poner nuestro número igual le voy a pausar el vídeo pues hasta yo poner mi número bueno pues una vez puesto lo que es lo que es el número pues les daría como hicieron una copia pues nos daría aquí donde dice restore pues le daríamos de restaurar la copia pues esperemos un ratito pues que se haga que se establezca lo que hicimos la copia como bien pues le daríamos lo que dice en continuar bueno pues en la parte de aquí bueno yo le voy a dejar ahí como está le voy a dar acá arriba donde dice next después ya lo acabo de configurar esperemos hay un ratito como ven pues ahí nos saldría esto y le daríamos lo que dice continuar y de otra vez le vuelve como ven pues ya se nos retrobró lo que es las copias seguras bueno pues ya por aquí en la parte si le damos en ese en esa parte de ahí pues tendríamos lo que son algunos ajustes como bien pues ahí está la versión del whatsapp como les dije nos requiere ruth bueno en la parte de aquí pues tendríamos para hacer algunos cambios cambiar cómo son los colores pues ya depende de ustedes cómo lo vayan a configurar cómo lo vayan a poner por acá también tenemos algunos otros ajustes como ven pues ya ya viene instalado lo que es para hacer las llamadas bueno pues amigos esto sería todo de esta aplicación que que es el whatsapp si te gustó pues esta aplicación del whatsapp plus pues regálame un like no te olvides suscribirte lo que es al canal de charly android y nos haremos bien en un próximo vídeo